Bueno, otra vez muy buenos días. De verdad les agradezco por la invitación y poder ayudar un poquito en cuanto a la detección y al manejo temprano en cáncer de mamá y al manejo de imágenes, que es el tema que hoy me corresponde. Antes de empezar pues esta pequeña conferencia, quiero hacer unas preguntas generales que al final vamos a responder o si quieren de una vez para que miremos cómo estamos y si queda claro algunos conceptos que me parecen importantes que queden hoy definidos. Gracias por ver el video. Los quistes complicados son asintomáticos, no requieren ningún tratamiento. Y la última de estas sí, los quistes generalmente tienen una edad de presentación en mujeres mayores de 30 años y la gran mayoría no son palpables. No sé si ahí sí me ayudan, la respuesta la pueden hacer por el chat o la resolvemos al final de la charla. Doctora, creo que podemos hacerlo al final. Me cuentas, Andrés. Los asistentes la van a diligenciar a través de una encuesta virtual, pero al final podemos hacer como una aclaración de dudas. Como dar las respuestas. Gracias, Andrés, eres muy amable. Bueno, la segunda pregunta es con respecto a las imágenes diagnósticas en mamal, lo siguiente es cierto efecto. El cono de magnificación y de compresión son proyecciones adicionales para evaluar calcificaciones sospechosas o asimetrías mamarias en la mamografía. Las proyecciones que realizan de rutina en la tamización para la detección son la cráneo caudal y la medio oblicua lateral. La proyección de edad se realiza en pacientes con implantes mamarios para evaluar de forma adecuada el tejido. La ecomamaria generalmente me diferencia si una lesión es sólida o quística y en la clasificación del BIRRAS puede ser cero. La tomosíntesis en mama es una herramienta complementaria de la mamografía y se diferencia de esta porque hace múltiples cortes de un milímetro con rayos X, los cuales son reconstruidos con algoritmos similares a la tomografía. La siguiente pregunta es paciente de 52 años con examen clínico de la mama negativo con reporte de mamografía BIRRAS-3 por calcificaciones amorfas a nivel de cuadrantes superiores externos de la mama derecha. ¿Por cuál de las siguientes conductas optaría usted? Observación y cita control en seis meses para realizar examen clínico de la mama, biopsia truco guiada por esterotaxia y las calcificaciones, mamografía de control en seis meses, solicitar una biopsia suros o una ecografía mamaria de control en seis meses. Paciente de 62 años con mamografía de control en seis meses. La última pregunta es la siguiente, paciente de 56 años con mamografía BIRRAS-0. Le realizan una ecografía mamaria reportando quiste con componente sólido en su interior de 15 milímetros en coordinada 12-3. ¿Cuál es la clasificación del BIRRAS y su conducta? BIRRAS-3 por ser un quiste complicado y se realiza ecomamaria cada seis meses por 18 meses. BIRRAS-2 y hacemos un control anual ecográfico. BIRRAS-3 por ser un quiste complicado y realizamos una biopsia truco. BIRRAS-4 por ser un quiste complejo y realizamos una biopsia truco guiada por ECU. BIRRAS-5 y se realiza biopsia suros. Les voy a dejar entonces estas preguntas allí, espero que las podamos resolver a lo largo de la charla y vamos a iniciar. Bueno, yo inicio siempre pues con la parte epidemiológica. Todos sabemos que el cáncer de mama ocupa el primer lugar en el mundo y en Colombia. Y esta es una clasificación que nos hace Lovocan 2018 donde vemos que el cáncer de mama, vemos una imagen a nivel mundial y vemos cómo el cáncer de mama pues representa en muchos países como en incidencia y en mortalidad. Aquí vemos pues esto solamente en mujeres, este fue ambos sexos. Aquí vemos en la parte epidemiológica cuál era la incidencia y mortalidad para 2018 en Latinoamérica y el Caribe, tanto para hombres como para mujeres, viendo esta incidencia que alcanza casi un 45 por 100 mil mujeres, con una mortalidad casi del 15, 16 por 100 mil mujeres. Y aquí vemos esta imagen donde vemos esta incidencia y vemos cómo en Colombia esta incidencia es casi 41.2 por 100 mil mujeres y la mortalidad es 10.2 y lo que queremos es disminuir esta mortalidad, que puede que aumente la incidencia pero que impactemos en mortalidad. Esta es una de las imágenes también que reportan. Comparando Estados Unidos con Colombia, pues allá en Estados Unidos la incidencia sabemos que es mucho mayor, pero la mortalidad es inclusive un poco menor que Colombia. Aunque la incidencia en Colombia estamos casi en 45 por 100 mil, Estados Unidos tiene una incidencia mucho más alta, pero eso es lo que necesitamos, estar casi como los países desarrollados que tienden a disminuir la mortalidad. Esto es una imagen que siempre me ha gustado, que representa la mortalidad, la incidencia en mortalidad y prevalencia en cáncer de mama en Colombia del 2007 al 2011. Vemos cómo esta incidencia aumenta depende de la edad, aunque no quiere decir que no haya incidencia en mujeres jóvenes. Este pico se va aumentando a partir de los 45, llegando a su pico más alto después de los 60, 65 más. Siempre me gusta hablar soberanamente de los factores de riesgo. Si bien hay unos factores de riesgo que tienen un riesgo relativo muy alto, como tener una mutación conocida BRCA1 o BRCA2, sabemos que en pacientes, en la mayoría de los pacientes, casi el 80% del cáncer de mama no tiene factores de riesgo multifactorial, es decir, pacientes obesas, pacientes sedentarias, pacientes con tabaquismo, y todo esto suma para tener esta incidencia. Solamente de 10 al 15% es asociado a la parte genética o a la parte familiar. Que esta parte familiar aumenta el riesgo relativo si tú tienes uno, dos o tres familiares en primer grado, que es donde influye más este factor de riesgo. Y otro de los mayores factores de riesgo y radiación en la pared del toras, que antes se hacía por linfomas del manto. Vemos todos los factores hormonales que están influenciados en esto. Y me gusta aquí, como ahorita vamos a tratar imágenes en mama, la densidad mamaria como es un factor de riesgo. Tener una mayor densidad mamaria, más del 75, porque podemos no ver si ocultan lesiones, casi tiene un riesgo relativo de 5 de tener alguna lesión, y no darnos cuenta. Esta es la tendencia en la mortalidad por cáncer en Colombia, una imagen representativa. Cómo esto empezó a aumentar, y ahorita ya vamos casi en 10, les mostré 10.5 por 100 mil. Y vemos cómo en los países desarrollados, esta mortalidad que en su momento, desde 1950 se mantuvo, tiende a disminuir como en el Reino Unido, a diferencia de Colombia, pues que todavía se mantiene. Y acá hay unos modelos hipotéticos de cómo podemos ayudar a que esas tasas de mortalidad no aumenten. Y no me ayuda solamente el screening con mamografía. El no hacer nada, pues lógicamente la mortalidad va a ser altísima, pero el screening a las terapias de ayudancia, detección, tiempano y manejo oportuno, disminuye significativamente la mortalidad. Yo creo que los conceptos generales de matemización, no voy a ahondar en eso, solamente quiero que sepan que qué es detección temprana, identificar y atender población sintomática, o que presenten signos de la enfermedad, o la tamización, que es exámenes de rutina en población asintomática, con mamografía, que se aplica a la base poblacional y a la base institucional. Entonces tenemos tres cosas para detección rápidamente, autoexamen que solo no me reduce mortalidad. Me sirve como conocimiento, pero hay que aplicarla en conjunto. ¿Con qué? Con recomendación de un examen clínico mamario, que haga un profesional, sea médico, sea ginecólogo, seamos nosotros como mastólogos, a partir de los 40 años, porque solo tampoco sirve, o sea, hacer el examen de Barton, solamente nosotros cada año, sin una mamografía, o sin recomendar a la paciente que esté haciéndose ese autoexamen, tampoco nos va a ayudar, pero sí se ve que esto hace parte de su recomendación, y lo recomienda la guía GIDE del 2012, para poder detectar a tiempo. Y necesitamos también la parte de la mamografía. Yo sé que este tema de la mamografía, eso es un tema de discusión, de hecho es un tema de discusión para nosotros como mastólogos. Yo sé que la Sociedad Radiológica de Estados Unidos ha recomendado mamografías a partir de los 40. Nosotros estamos muy claros con el ministerio, con los estudios bien estudiados, encontrando pues unas diferencias estadísticas importantes, de que hay que empezar la mamografía a los 50 y cada dos años, pero antes de los 50, 100 pacientes que tienen síntomas, o tienen algún factor de riesgo, que ese es otro grupo paciente de alto riesgo, y también que tengan unas características personales. Yo no les puedo decir si a los 45 la paciente no se le puede mandar una mamografía, sí porque de hecho nosotros lo hacemos, pero pues nosotros recomendamos de 50 a 69 años, por muchos de los estudios que se han visto, y que ustedes yo creo que ya los han escuchado en muchas oportunidades, donde muestran el verdadero impacto, casi disminuyendo mortalidad en un 25%, a favor de este rango de edad, de 50 a 69 años, versus 40 a 49, que no mostró que hubiera reducción de la mortalidad, sin embargo les digo que este manejo puede ser un poco individual, depende de cada persona, pero pues dejemos nuestra tamización en Colombia, 50 años y cada dos años. Bueno, vamos a hablar entonces de imágenes diagnósticas, y en este tema me corresponde hablar de mamografía, un poco de ecografía, que nos hace como el empalme allí, y quiero decirle algo, la ecografía no es prueba tamil, la mamografía sí, la resonancia nos ayuda en algunos casos, más que todo pacientes de alto riesgo, o algunos casos especiales, cuando las pacientes debutan, por ejemplo, con metástasis axilares, y primario oculto de cáncer de mama, o algunos casos en que la mamografía y ecografía no nos reportan, o pacientes que tienen mucha densidad mamaria, donde no podemos ver nada, por mamografía, y la ecografía a veces es un poco difícil, o ustedes saben que es subjetivamente dependiente, entonces pues en este caso nos aportan mucho. Vamos entonces a hablar de detección precoz del cáncer de mama, vemos que la mamografía de cribado, tiene una sensibilidad del 68 al 90%, pero siendo muy específica, casi del 90 al 95%, y esto nos ayuda mucho. Tenemos que las dos proyecciones, que generalmente solicitamos el áblico medio lateral, que es lo importante en esta proyección, una toma adecuada, evidenciando el pectoral, evidenciando toda la parte de la grándula mamaria, las líneas lácteas que llegan hasta el pieguecito aquí, para que técnicamente sea una imagen adecuada. Y tenemos la proyección cráneo caudal, que también es importante, que siempre en lo mejor como técnica de evaluación, de calidad, que se presente el pectoral, porque si no llega hasta el pectoral, entonces podemos ver, yo sé que hay dificultad a veces cuando las personas tienen una hipertrofia mamaria severa, o de pronto cuando la paciente es obesa, pero tratar en la medida de alcanzar a ver este músculo, porque pueden haber lesiones muy pegadas a la pared del tórax, y esto puede esconder algunas lesiones en mama, como lo veremos en los ejemplos que les trae. Entonces, como les hablaba, la mamografía diagnóstica, es la mamografía de consulta, o solución de algunos problemas, como algunas anormalidades, sintomatología, examen clínico, nos sirve para, por ejemplo, si encontramos, si la paciente es asintomática, pero nosotros como médicos, encontramos hallazgos anormales, o una planación quirúrgica, y tenemos unas proyecciones adicionales, muy importantes, que nos sirven mucho, que es el cono de magnificación, y cono de compresión, y aquí les quiero decir una cosa importante, que el cono de magnificación nos sirve para aquellas pacientes que tienen unas microcalcificaciones, y que no podemos definir qué características tienen, que no están dentro de la categoría de que sean benignas, que son unas microcalcificaciones amorfas, o de pronto pleomórficas heterogéneas, este cono de magnificación me sirve, como dice su nombre, magnificar para poder evaluar bien estas microcalcificaciones, y poder tomar una decisión, y el cono de compresión, generalmente es una proyección que nosotros pedimos, o pedimos toda la parte de, se puede pedir, para evaluar asimetrías mamarias, qué pasa, qué es una asimetría, y más adelante les voy a mostrar, una asimetría mamaria es cuando, por ejemplo, tenemos, y esta imagen me gusta mucho, evaluando estas dos proyecciones adicionales, cuando, por ejemplo, tenemos, digamos que tenemos esta proyección, y comparamos esta proyección, que en este caso es la izquierda, con la derecha, y vemos que aquí, hay como una parte más blanca, como una parte, que de pronto no la encontramos, en la otra proyección, y a esto le decimos, esto es una asimetría, focal o global, depende en qué proyección la veamos, si es en las dos, en la cráneo caudal, o en la medioblico lateral, y tenemos que evaluar, qué hay allí, entonces, no tenemos, tenemos la duda, si esto es tejido mamario, o si por el contrario, no es tejido, sino que hay una lesión allí, entonces, siempre solicitamos, cuando hay asimetría, una ecografía mamaria, y un cono, de compresión, para poder evaluar, si esto persiste, y si persiste, efectivamente, puede haber una lesión allí, o si desaparece, solamente era tejido mamario, miremos este otro ejemplo, que les traje, para mirar, cómo es de útil, el cono de magnificación, veamos esta proyección, cráneo caudal, en la mama izquierda, vemos casi en el tercio medio, hacia los cuadrantes centrales, e inferiores, internos, perdón, de la mama derecha, una cantidad de micro calcificaciones, y no podemos como definir, si son heterogéneas, y entonces, pedimos un cono de magnificación, efectivamente, vemos claramente, que son muy sospechosas, son pleomórficas, heterogéneas, recuerden que la parte, de heterogeneidad, de las micro calcificaciones, depende como de las diferentes densidades, que estas tengan, y esto pues efectivamente, necesita una biopsia truco, guiada por esterotaxis, guiada por esterotaxis, guiada por mamografía, porque tenemos que llegar a este sitio, porque se necesita pues una muestra, hablando un poquito de la ecografía, no método tamiz, no caracteriza micro calcificaciones, eso es importantísimo, si ustedes ven por mamografía, micro calcificaciones, se van a ver siempre por mamografía, yo sé que a veces las pueden reportar en la ecografía, pero no es lo normal, porque estas no se ven, para qué me sirve una ecografía, como complemento, de hallazgos mamográficos, para evaluar nódulos, si son sólidos, si son quísticos, hay que tener un buen equipo, un buen traductor, de alta frecuencia, mayor de 7, 5 miliger, y un observador calificado, porque esto si es muy dependiente, pues de esta parte, bueno, entonces vamos a hablar, cuáles son los hallazgos, cómo es el reporte del Virax, y qué podemos encontrar, como normal y anormal, entonces dentro de los hallazgos, podemos encontrar lo siguiente, tenemos que evaluar, morfología y densidad del tejido glandular, entonces podemos encontrar, nódulos que sean redondeados, ovalados, lobulares, que en ocasiones cuando, lobulares no son sospechosos, pero micro lobulares, pueden prender una alarmita, o irregulares, pues efectivamente sí, los márgenes como son de esta línea, lesiones, si son bien circunscritos, si son micro lobulados, si son oscurecidos, indistintos, que no se pueden determinar, o especulados, y cómo son las calcificaciones benignas, y las calcificaciones indistintas, y sospechosas de alta malignia, entonces las típicamente benignas, son calcificaciones, que se pueden presentar en la piel, hay que mirar también, si las pacientes no vayan a tener lesiones dermatológicas, que a veces es raro, pero se puede ver unas calcificaciones como a nivel de la mamografía, y vengan de la piel, calcificaciones vasculares, que realmente uno las ve en pacientes con edad avanzada, calcificaciones que son largas, redondas, en cáscara de huevo, leche de calcio, muy benignas, las amorfas, que son indistintas, gruesas, y las de alta probabilidad de malignia, que son pleomórficas, heterogéneas, como el ejemplo que les mostré anteriormente, o las lineales, finas, y que siguen un ducto, ramificadas, estas son muy sospechosas de malignia, en cuanto a nuestra clasificación, pues gracias a Dios, se hizo como un solo idioma, de cómo interpretar estas imágenes en mama, un sistema de datos y reportes, imágenes en mama, para que habláramos un mismo idioma, o nos acercáramos a esto, y poder tomar una decisión, respecto a los hallazgos, por mamografía y ecografía, hay determinadas condiciones, que se tienen que evaluar, para poder hablar de este virax, aquí están generalmente, que son las masas, las calcificaciones, cómo es la composición del tejido mamario, esto es lo que trae un reporte, tanto mamográfico, como ecográfico, evaluar, pues si hay distorsión de la arquitectura, cómo están los ganglios mamarios, que esos ya entran, pues dentro de complicaciones, de casos especiales, o si hay casos de necrosis grasa, o alguna otra caracterización, entonces, ¿qué tenemos? ¿qué es el viraxero? quiero hablarles, que este virax, hace parte, pues de la interpretación, tanto de mamografía, como ecografía, y resonancia magnética, para que esta misma clasificación, y su recomendación, se aplica en estos casos, entonces, ¿qué es el viraxero? el viraxero, es una evaluación incompleta, que siempre requiere un estudio, complementario, inclusive, mamografías previas, para comparar, para evaluar, qué es lo que pasa, pero siempre que haya un viraxero, necesitamos, generalmente, si es por mamografía, una ecografía complementaria, que puede pasar, es rarísimo, casi no, no tiene por qué pasar, porque la ecografía, me tiene que decir, es un virax, uno, no veo nada, son hallazgos benignos, en mi ecografía, o es un virax dos, o efectivamente, si es un virax tres, pero la mamografía, generalmente, si se reporta, como un viraxero, cuando tenemos, unos casos, que les voy a mostrar, virax uno, son hallazgos negativos, es decir, no hay nada, solamente se ve, el tejido fibroglandular, completamente normal, y su recomendación, es su mamografía, y también, el virax dos, son hallazgos benignos, como los que habíamos hablado, como calcificaciones benignas, por mamografía, o por ecografía, quistes simples, que no les veo, ninguna alteración, y esta va para mamografía, también, en caso de la mamografía, o ecografía de control, en caso de la ultrasonografía, que es un virax tres, hallazgos probablemente benignos, la sospecha, de malignidad, es menos del 2%, 98% tenemos, la claridad, que no va a haber ningún problema, sin embargo, pues, como hay menos del 2%, pero lo hay de riesgo, de que esto pueda ser, los virax tres, generalmente, son seguimientos, cada 6 meses, por un rango, de 18 meses, pero aquí quiero, hacer, una aclaración, hay unos virax tres, que depende, de la condición, del paciente, no se estigue, sino que nosotros, como mastólogos, o como ginecólogos, bueno, con los que estamos, pues, en el medio, tenemos que decir, bueno, prendo la alarma, porque esta paciente, posiblemente, si es un virax tres, pero tengo que mandarle, una biopsia, ¿qué casos son? Pacientes que, venía con virras, uno o dos, y tiene 50 años, o más, y aparece una lesión, sólida, clasificada, como virras tres, ya, por ecografía, ¿no? Esta paciente, por tener más de 50 años, hay que decir, bueno, hay que solicitarle, una biopsia truco, porque, por la incidencia, porque no tiene por qué tener un nódulo sólido, después de los 50, porque el influxo hormonal, se supone que está, por la estrona, pero que no es tan alto, pacientes con antecedente, cáncer de mama, fuerte, cuando hablo fuerte, es mama o hermanas, o cáncer de ovario, o pacientes, que les aparezca un nódulo, y un control a otro, pues, asociados a estos rangos, de edad mayor, de 50 años, inmediatamente uno prende la alarmita, pero, para que les quede en general, los BRAS3, generan un desequimiento, cada seis meses, por 18 meses, ¿ya? BRAS4, tenemos ABC, y esto, fue porque tenemos, un rango de sospecha malignida, bastante amplio, el BRAS4, ya tendría un rango de malignida, imagínense que ya va, del 2, al 94%, entonces, por eso lo dividen en ABC, ¿cuál es el riesgo de malignidad, del BRAS4A? El riesgo de malignidad, va del 2, al 10%, el del BRAS4B, del 10, al 45%, va siendo más o menos, moderadamente alto, y el BRAS4, el riesgo de malignidad, casi es, de un 45, un 94, es bastante alto, yo solamente, les quiero decir, que ven BRAS4, y esto es igual, a una biopsia, truco, ¿ya? Guiada por ecografía, ¿ya? Bioxia truco guiada por ecografía, pues, si ya la lesión es muy palpable, el mastólogo ya define, si la hace a mano alzada, pero generalmente, es biopsia truco guiada por ecografía, y el BRAS5, pues, muy sugestivo de malignidad, el riesgo de malignidad, es un 95%, esto es igual a biopsia truco, y un BRAS6, es un diagnóstico de cáncer conocido, ya tenemos a la paciente, con un diagnóstico de cáncer, entonces, esto siempre es un BRAS6, y pues es tratamiento, otra cosa que le quiero aclarar en este BRAS6, es que pacientes, que han tenido diagnóstico de cáncer de mama, que van para manejo con quimioterapia, y este puede desaparecer, así ya las imágenes no se evalúan, hay que evaluar bien la historia clínica, porque si no la han operado, ni le han hecho tratamiento, esto sigue siendo un BRAS6, entonces aquí empiezo a mostrarles con imágenes, que es el BRAS0, y cómo podemos nosotros detectar, intervenir, o qué hacer en estos casos, entonces, ¿por qué puede ser un BRAS0? porque esto es un BRAS0, densidad, vemos la imagen, esta imagen, la densidad casi del 54 al 74, miren esta alta densidad, que a veces aquí es difícil, yo poder definir, ¿qué microcalcificación puede haber allí? Entonces, esto es un BRAS0, necesito un examen complementar, o vemos esta imagen, cómo esta densidad, si es extrema, pues más del 75%, de verdad, no evaluamos, no podemos evaluar, qué se ve, y efectivamente, pues aquí necesito un examen complementar, ¿por qué más puede ser una mamografía BRAS0? Por una imagen nodular indistinta, yo no puedo definir aquí, cómo tiene los bordes, qué característica tiene esta imagen, vemos, por ejemplo, esta proyección, a nivel de los cuadrantes externos, una imagen definida, pero no se puede definir bien, porque por aquí vemos que sigue, por aquí tiene imagen indistinto, ya, vemos aquí también esta imagen, vemos unas lesiones nodulares, pero quedamos, por ejemplo, en la mamá izquierda indistinto, entonces esto es un BRAS0, o, también podemos, por ejemplo, tener un BRAS0, porque encontremos de pronto un hallazgo, como les decía yo a usted, hay una simetría, coloco BRAS0, necesito un cono de compresión, o una microcalcificación, y aquí con este cono de compresión, magnificación, podemos clasificar de qué estamos hablando, miren aquí esta imagen, vemos como una simetría, en los cuadrantes externos, y mandan un cono de magnificación, y efectivamente, vemos que hay una lesión, aquí persiste, entonces por mamografía, un BRAS0, una imagen en los cuadrantes internos, indistinta, como especulada, no me queda claro, le hago un cono de compresión, a ver si persiste, y efectivamente está allí, BRAS4, biopsia por esterotaxia, vemos por ecografía, si se ve algo, si no se ve nada, biopsia por esterotaxia, si es representativa ecográficamente, y es una masa solo, se hace biopsia por ecografía, listo, entonces miren ustedes, fíjense en ustedes, mamografía BRAS0, normalmente, no siempre es por densidad, sino por una lesión, que a mí no me quede clara, por ejemplo, miren esta mama izquierda, esta cantidad de adenopatías, aquí a nivel axilar, con esta simetría, a nivel de los cuadrantes superiores, ya, entonces, inmediatamente, esto es un BRAS0, o miren este BRAS0, por ejemplo, vemos esta proyección cráneo caudal, me gusta esta imagen, para poderles mostrar, las calcificaciones vasculares benignas, aquí, que se hacen en pacientes mayores, que no son, pues que son, completamente hallazgos benignos, como les decía, pero fíjense en ustedes, a nivel retroareolar, que vemos, vemos una masa, que depende del pezón derecho, vemos un edema del pezón, vemos edema de la piel, vemos unos márgenes especulados, con proyecciones estrelladas, vemos, por ejemplo, este es un BRAS0, no podemos definir, qué pasa allí, vemos también, por mamografía, a nivel retroareolar, de la mama derecha, un engrosamiento, retroareolar, esto es un BRAS0, que es un BRAS1, un BRAS1, son como les decía, hallazgos negativos, entonces yo puedo hablar, de un BRAS1, cuando la densidad, es menos del 24, porque la mamografía, me ayuda tanto, en estas pacientes, bueno, porque la mamografía, se pide, cuando es paciente, sintomática, mayor de 35 años, la densidad mamaria, no deja ver, muchas lesiones, pero a medida, que pasa el tiempo, nosotros asumimos, ya, por eso es un factor, de riesgo, que no pase, que la glándula, la mamaria, va disminuyendo, el tejido mamario, y va aumentando, el tejido graso, y la grasa, se viene negra, entonces vamos a poder, ver más lesiones, ya, entonces, esta densidad, menos del 24%, pues me hace ser, un virrazón, mire que aquí, veo una proyección, muy bonita, del pectoral, y veo pues, más compromiso, de grasa, que de tejido mamario, y puedo decir, con tranquilidad, esto es un virrazón, o aquí vemos, que hay más, un poquito más, más tejido mamario, pero tampoco, reemplaza toda la glándula, mamaria, y es un virrazón, pero fíjense, ustedes lo que les decía, de la importancia, de que sea una buena proyección, miren, aquí, medio, se alcanza a ver el pectoral, aquí no se ve nada, y aparentemente, esta es una proyección, donde está, todo perfecto, la cránea caudal, y la medio, y colateral, yo no tengo ningún problema, vamos a mirar luego, el caso de esta paciente, que es un virrazón, pues hallazgos, venimos, aquí encuentro hallazgos, que no me producen, ninguna sospecha, ya, que yo efectivamente, comparo, y analizo, con la ecografía, y que miro, por ejemplo, en esta mamografía, veo una lesión, nodular bien definida, veo todas sus márgenes, aquí, también veo una lesión, nodular bien definida, veo unas calcificaciones, en palomita de maíz, que son gruesas, grandes, las calcificaciones, sospechosas, son las chiquiticas, las heterogéneas, las ramificadas, las grandes, gruesas, me dan una tranquilidad, porque son benignas, no son sospechosas, entre ellos, aquí estoy viendo, son hallazgos, venimos, miren ustedes, como les traigo, estas calcificaciones, entonces, en esta vemos, las de cáscara de huevo, generalmente, las distróficas, asociadas, estas calcificaciones, son muy comunes, verlas, en pacientes, después de antecedentes, de mamoplastia, de reducción, antecedentes quirúrgicos, por alguna cosa, que le hayan realizado, cirugía de la mama, se presentan, estas calcificaciones, y son grandes, benignas, distróficas, dicen que es, un cáscara de huevo, estas, por ejemplo, vemos aquí, esta calcificación, grandota, ya, fibra de neomas, calcificados, por ejemplo, aquí, en palomita de maíz, y vemos, estas calcificaciones, vasculares, que son completamente, benignas, que vemos, para ecografía, para hablar de un virras 2, lesiones bien definidas, miren estas dos, miren como se ve, un quiste por ecografía, una lesión bien definida, una lesión anecoica, quiere decir, una lesión que es negrita, llena de líquido, ya, con refuerzo acústico, posteriormente, decir, blanquito, después de la lesión, o una lesión, que no sabemos, que sea líquida, sino sólida, que se llama lesión hipoecóica, pero muy bien definida, típico de un fibra de neoma, en pacientes, que de pronto, no tengan estos riesgos, que le digo, y que sea una paciente, que es un virras 2, ya, sin ningún problema, aquí vemos unas lesiones, que de pronto, pueden ser benignas, cuando uno ya las sigue, pero son quistes complicados, que representan generalmente, accesos, miren por ejemplo, esto, que es súper importante, tener las dos proyecciones, entonces tenemos, la mamografía, con sus lesiones, nodulares, ya que acá se alcanzan, como a medio, a ver si son bien definidas, y aquí vemos, pues la imagen, no está muy linda, pero esto es una lesión anícolica, correspondiente a un quiste, entonces, virras 3, hallazgos probablemente benignos, yo les hablaba, que dentro de los virras 3, están por ejemplo, las micro calcificaciones amorfas, no son tan chiquitas, como las pleomórficas, heterogéneas, que esas sí son sospechosas, pero son esas calcificaciones, que son una gruesita, otra delgadita, ya, que pueden ser virras 3, pero miren, como es importante el seguimiento, ya, del 2009, esta paciente tenía, estas calcificaciones amorfas, y luego, en el 2010, vimos que estaban como, un poquitico, así como aumentando, entonces, eso hay que abrirle como el ojo, y miren como el 2010, bueno, por ejemplo, miren, este es otro caso, discúlpeme, miren, esta como en el 2010, tenía unas calcificaciones, que estaban como, grandes, pues que uno aquí dice, bueno, amorfas, virras 3, vamos a seguirlas, cada 6 meses, y le pedimos, por ejemplo, una mamografía, porque el seguimiento, acuerden, de calcificaciones por mambo, a los 6 meses, y al año, esta paciente debe venirla siguiendo, miren como presenta este aumento, estas calcificaciones, ya se volvieron pleomórficas, heterogéneas, muy sospechosas, esto es para una biopsia, por estereotaxis, ya, miren, aquí muestran como, de pronto, hay algunas lesiones, o algunas asimetrías, que venían como virras 3, que le habían hecho eco, y con uno de, de pronto de compresión, y venían estables, y luego esto se aumenta, pues esto es para una biopsia, por estereotaxis, miren aquí, pues este ejemplo, que les daba de esta lesión, que se ve una lesión hipertensa, anobular, aparentemente, puede ser bien definida, por mamografía, uno dice, esto es un virrasero, porque yo tengo que definir, qué es esta lesión, y por ecografía, por ecografía, vemos una lesión, que es mixta, no la vemos tan líquida, ni toda completamente sólida, está como, es como una lesión ecomista, que tiene como unos ecos, unas lesiones ecogénicas, en su interior, bien definida, sí, pero tiene unas lobulaciones, ya, hay que mirar, qué edad tiene esta paciente, ahorita les mostré el caso, de esta señora, y los virras 4, pues que, virras 4, 5, biopsia, eso no hay discusión, vemos estas calcificaciones, pleomórficas, lineales, ramificadas, es decir, que siguen un ducto, que siguen una rama, finas, esto es muy sospechoso, aquí lógicamente, pues esta, es una paciente, que tenía unas microcalcificaciones, para una biopsia, por estereotaxia, miremos este quiste complejo, ya, este quiste complejo, es un virras 4, siempre por ecografía, miren ustedes, cómo se ve bien, aquí una lesión, líquida, anecoica, y una lesión sólida, siempre a eso, hay que mandar una biopsia, al componente sólido, vemos por ejemplo, esta paciente, con esta masa lobulada, ya, lobulada, grande, esto es un virras 4, virras 5, entonces, ver por mamografía, todos los bordes especulados, miren esto, esto es en forma de estrella, ustedes ven unas lesiones hiperdensas, en forma de estrella, y bueno, especuladas, esto no se puede definir, esto es muy sospechoso, y así solo lo vean por mamografía, por favor, si no tenga representación ecográfica, esto mínimo, hay que hacer una biopsia por estereotáxica, miren aquí esta lesión, que solamente es, aparte de ser especulada, tiene unas microcalcificaciones, muy feas en su interior, que lo hacen ser más sospechoso, y estas características, de malignidad por ecografía, por ejemplo, cuáles son, sombra acústica posterior, después de la lesión, se ve algo negro, que baja para acá, no es, no es ya, el refuerzo acústico, no sombra, esto lo hace que sea maligno, que se vea sospechoso, o especulaciones, ya, márgenes angulados, que se vean feos, enséñense a ver, por ejemplo, las imágenes de la ecografía, ya, para que ustedes puedan evaluar, y si tienen alguna duda, no lo remiten, no ustedes mismos, porque eso es lo más importante, para poder marcar la diferencia, márgenes angulados, ya, orientación antiparala, quiere decir eso, se ven altas las lesiones, normalmente una lesión benigna, se ve más ancha, que alta, estas al contrario, se ven más altas, que anchas, o ramificadas, bueno, aquí vemos, pues de pronto, en la mamografía, que una lesión, que se ve aquí, como irregular, hipertensa, esto es muy sospechoso, puede ser un virracial, inclusive por mamografía, pues esto ni se diga, esto es una microcalcificación, súper feas, que casi comprometen, todos los cuadrantes externos, y retroregulares, de la mama derecha, ya, y que lo hacen ser, muy sospechoso, es un virracinco, vemos en la mamografía, por ejemplo, cuando encontramos, aclaro, la mamografía, también puede ser, es un virracinco, de una vez, cuando vemos, estas lesiones feas, hipertensas, irregulares, y más si vienen, acompañadas, de esta grana, de neopatía, hipertensa, y xilateral, lógicamente, sospechamos, que esto sea, algo maligno, miren ustedes, esta paciente, con prótesis mamaria, que se veía, a nivel retroregular, como una hipertensidad, allí, irregular, sospechosa, y le hacen, la maniobra, de gluco, para poder evaluar, bien, su glándula, y le encuentran, esa cantidad, de microcalcificación, esto es, súper sospechoso, y un carcinoma ductal infiltrante, bien, aquí está la retropulsión, del implante, pues para poder evaluar, bien, el tejido mamario, porque, el tener prótesis mamaria, no quiere decir, que las pacientes, no se les hagan, ni mamografía, cuando son sintomáticas, ni tampoco, que no se les vaya, a hacer mamografía, también se tiene que hacer, listo, y, también mamografía, vira 5, después de tener, un hallazgo nuevo, vemos, que esta paciente, para el 2010, estaba completamente normal, y el 2012, parece una lesión estrellada, hipertensa, esto, cuando, diagnosticamos, que esto es un cáncer, llaman a esto, cáncer de intervalo, que es entre, una mamografía y otra, y, generalmente, esto pasa, y, por eso, es tan importante, pues, estar pendiente, de la tamización, y el vira 6, pues, ya son, como les decía, diagnóstico de cáncer, conocido, fíjense, usted, esta paciente, con esta masa, encuadrantes internos, y retracción de la piel, y, como vemos este hallazgo, esta lesión sólida, especulada, que retrae, toda esta parte, pues, del tejido mamario, o vemos esta lesión, ya, de esta paciente, que la tenemos a nivel de los cuadrantes internos, y vemos esta lesión especulada, a nivel de la mamografía, pero, antes de terminar, quiero decirles algo importante, y para eso les traje estas imágenes, las imágenes diagnósticas, tienen que ser interpretadas, en conjunto, con la historia del paciente, el examen físico, y la patología, y por eso vamos a evaluar, esta correlación, de las muchas imágenes, que les mostré ahorita, que terminaban siendo, para que abramos una alerta, y podamos detectar a tiempo, virracero, teníamos aquí, esta paciente, esta paciente, esto, es la típica imagen, por resonancia, de una paciente, y por mamografía, que tiene, una inyección, de cuerpo extraño, sea biopolímero, sea silicona líquida, esto, no permite ver nada, y por ecografía, es igual, lo que en medio, nos ayudan estas pacientes, es la resonancia magnética, porque funciona, por unas curvas de captación, pero no permite, visualmente, evaluar nada, estos son los hallazgos, ecográficos, así se ve, se ve, no se ve nada, y vemos que esta paciente, se tuvo que quitar su glándulita mamaria, y ponerse, aparte, después de sus biopolímeros, retirárselos, y ponerse, inmediatamente, una reconstrucción inmediata, acá le hicieron dos, aquí vemos, pues, por resonancia magnética, este cuerpo extraño, que es una catástrofe, completa, bueno, miren esta imagen, por ejemplo, se acuerdan que les mostraba, esta mamografía, con estas lesiones nodulares, que no sabemos bien definidas, pero son unas lesiones nodulares, allí, birracero, ecografía, vemos una lesión anecoica, bien definida, que pensamos, esto es un quiste simple, lo drenamos porque está grandecito, y efectivamente es un quiste simple, pero que nosotros tengamos nuestro complemento con el examen físico, birracero, ya, se acuerdan que teníamos una mamografía, que teníamos una lesión, que estaban los cuadrantes superiores, con unas adenopatías allí como raras, que no nos gustaban, pues, efectivamente, la paciente tenía una masa, y era un carcinoma ductal infiltrante, ya, miren que aquí vemos esta sospecha, o sea, es normal uno tener esta cantidad de adenopatías, y esta lesión tan fea por mamografía, hay que mirar la parte clínica, se acuerdan de esta paciente, que tenía estas proyecciones, que tenía esta masa retroareolar en la mamá derecha, con este demás, esto es anormal completamente, pero decíamos birracero, porque queríamos definir que era, esta paciente que únicamente tenía un carcinoma infiltrante, pues no tenemos la duda, esta mamografía que tenía, como este demás retroareolar, que se, como que se iba hacia los ductos, o los conductos terminales, esta es una paciente que tenía una lesión papilar, acuérdense que las lesiones papilares son intraductales, van detrás del pezón, y presentan unas secreciones cerosas, ya, cerosas, oscuras, ya, entonces siempre que hay secreción cerosa, espontánea, ¿no? Porque siempre que nos tocamos los pezones, si nos imprimimos los pezones, va a dejar ir secreción, pero si es espontánea, unilateral, ahí es cuando es patológica, y hay que descartar, o que se dilaten los conductos terminales, o que haya una lesión papilar. Por ejemplo, miren este birracero, se acuerda que yo les he mostrado a esta paciente, que aquí casi no se le ve el pectoral, y aquí menos, en la cráneo caudal, pues esta paciente clínicamente tiene una masa, un tumor, miren ustedes esto, aparentemente la mamografía está súper bien, pero miren clínicamente, por eso es importante revisar la paciente, y esta paciente tuvo un diagnóstico con carcinoma ductal infiltrante, y miren la, y miren la portomografía, como se veía una lesión que dependía de la pared del tórax, y efectivamente todavía no llegaba bien a la glándula mamaria, y miren esta paciente, pues con una mamografía virrazum, que aparentemente estaba completamente normal, pero el examen clínico, porque había mucha ansiedad mamaria, se le palpa a una masa, y estoy un diagnóstico con carcinoma infiltrante, por ejemplo, cuando tenemos adenopatía, perdón, cuando tenemos adenopatía sospechosas en la axila, ya, que no vemos nada en la glándula mamaria, que está completamente, pero se palpa, una adenopatía, y se ve, por mamografía que no hay, pero miren, que esta paciente con adenopatía axila, que esto es canceroso, pues eso es típico de un carcinoma metastásico de mama, y en la resonancia magnética, porque tiene toda la indicación, cuando nosotros no vemos nada por mamografía en la mama, y tenemos una metástasis axilar, tenemos que descartar por resonancia, y vemos tres focos malignos, ahí está el foco, ahí está de donde viene la metástasis axilar, bueno, tenemos un virraz 2, que palpamos una lesión clínicamente, y tenemos una mamografía que muestra lesión lobulada, esos son los hallazgos venidos, y vemos en ecografía una lesión bien definida, esos son los rastros, listo, por ejemplo, esta lesión, tenemos la mano izquierda, una lesión definida, y vemos aquí que es una lesión anicoita, con los detritos en su interior, que pareciera como un quiste simple, así también debuta, por ejemplo, hematomas, o quistes complicaditos, vemos esta paciente, después de la lactancia, que se le palpaba una masa en la mano izquierda, y vemos por ecografía que tenemos una lesión quística, pero como con detritos en su interior, así debuta el galactosil, ya, así también debutan los accesos y los hematomas, y son virraz 3, no necesitan biopsia, sino que hay que evaluar de qué se trata, aquí tenemos el ejemplo, paciente posquirúrgica, que hizo cambios inflamatorios en la piel, y miren cómo está la ecografía, lesiones anicoicas, como con detritos en su interior, esto es típico de un acceso, o cambios posquirúrgicos en la mama, miren ustedes, esta paciente que empezó a debutar con una secreción seriosa, esta secreción siempre les he dicho yo a ustedes, hay que abrirle el ojo a esta secreción, como agua, y con la que tenga sangre, así la mama y la beco esté normal, esto hay que hacerle resección de conductos terminales, esto está descrito, y ya se han detectado muchos carcinomas in situ a tiempo, siempre que sale sangre roja por el peso, eso hay que hacer, hay que descartar un carcinoma in situ detrás de esto, esta secreción si es una secreción más venida, pues no es tan sospechosa, si hay que estudiarla, pero no llama tanto la atención, es una secreción amarilla, típico de lesiones papilares, o dectasias ductales, aquí vemos por ecografía, dilatación de los conductos terminales, y aquí vemos en la patología, cómo está, una resección de los conductos terminales, y miren estos ductos abiertísimos, grandísimos, esto es una extensión ductal, bueno miren el BRAS-3, entonces lo que les decía, puede pasar, pues hay que mirar qué edad tiene la paciente, que nosotros encontremos lesiones, que digamos, bueno esta se ve bien definida, como ecumista, cierto, y la mamografía no se ve pues especulada, pero hay una lesión hiperdensa, pues esta señora tenía un carcinoma mocinoso, por eso es que depende del BRAS-3, también hay que mirar si se hace una biopsia, clínicamente hay que evaluar, BRAS-4, vemos pues esta paciente que se sentía aquí, una lesión, por ecografía se veía un quiste complejo, que acuerden que quiste complejo es igual a biopsia, y era un carcinoma papilar intraquístico, esta es la patología del carcinoma, vemos por mamografía que esto era un BRAS-0, y por eco vimos que esto era un nódulo especulado, y se hizo un diagnóstico de cáncer, vemos esto es una lesión, que es lobulada, una edad grande que puede ser inclusiva en BRAS-5, era un tumor filoes clínicamente, esa fue la patología, maligno, miren esta lesión crecimiento progresivo, la ovulada, típica por un sarcoma, la vieron así por mamografía, pero cuando ya vieron a la paciente, y palparon la masa, le hicieron una biopsia, truco y era un carcinoma infiltrante, esta paciente si fue un sarcoma, era una paciente que tenía en la mama izquierda, una lesión lobulada definida, y se usó una resección y era un sarcoma, vemos estos quistos complejos, que esta paciente que tenía una lesión, a nivel retroareular izquierda, vemos por ecografía que tenía componente líquido y sólido, este era un carcinoma papilar intratístico, que es un tipo de cáncer papilar, pero es in situ. Y el BRAS-5, pues vemos estas lesiones especuladas indistintas, con diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante, esta era la clínica de la paciente, y una masa en los cuadrantes superiores, miren ustedes, la paciente debutó, ahorita les muestro la imagen de comaducto, tengo una lesión en el peso, bueno ahora les cuento algo, estas son unas microcalcificaciones, que comprometen toda la mama, y la perversospechosas típicas, de carcinoma ductal in situ, y aquí vemos como la paciente debutó, con una enfermedad de Paget, entonces sepan ustedes, que la enfermedad de Paget, es un tipo de cáncer del complejo aerolapesón, pero el 95% viene acompañado de carcinoma ductal in situ, infiltrante, y ya estaba llena de carcinoma ductal in situ por dentro, por eso es importante la mamografía, recuerden que estas lesiones, si no mejoran con betametasona en 15 días, hay que hacer una biopsia, este es otro caso, de unas calcificaciones super feas, con una lesión especulada, y esta es una enfermedad de Paget, tanto de la mama, miren la mama derecha, de esta paciente, y debutó así, una enfermedad de Paget, y a veces no se palpa masa, porque lo que lo acompaña, son las micro calcificaciones, típico de carcinomas ductales, tanto in situ como infiltrantes, y esta es la mamografía, pues de una paciente con una lesión, y la mama izquierda, y una adenopatía, pues tiene un cáncer, con compromiso metastásico axilar, esta es nuestra paciente, de la prótesis, que se veía un engrosamiento, cuando le hicieron la maniobra, estas calcificaciones super sospechosas, el examen físico, no se palpaba, sino, bueno, prótesis mamaria, ahí tenía su carcinoma ductal infiltrante, y este es típico, pues de una paciente, que tenía, no tenía nada, en el 2010, y en el 2012, le apareció una masa, y aquí vemos, como los carcinomas ductales infiltrantes, por clínica, se evidencian con edema, pues miren, esta paciente, con este edema, clínicamente, es super sospechoso, y mamográficamente, ni se diga, con las especulaciones, y unas imágenes hiperdensas, aquí tenemos, una paciente, con tumores, dos tumores multifocales, sospechosos, irregulares, en la mama izquierda, y miren ustedes aquí, como vemos, esta paciente, con unas calcificaciones, y aquí se le palpa, como aquí hay una sola asimetría, se le palpa una lesión, y esta paciente, con esta acreción sanguinolenta, tenía una masa asociada, típico de un carcinoma ductal infiltrante, y la mamografía, su imagen hipertensa, con especulaciones, y en la resonancia, se veía su lesión irregular, no sé si en este momento, pues respondemos las preguntas, que habíamos generado, o ya, queda pues a criterio de ustedes, me dirá, gracias, aló, doctora, muchísimas gracias, yo creo que el auditorio, puede rechazar, sí, ah, bueno, yo creo que, estas son las respuestas, ¿no? Yo creo que ya el auditorio, sí, ya ustedes saben, pues con respecto, a los quistes mamarios, lo que no es correcto, es que los quistes complicados, tengan, que tienen ecos delgados, o ecos finos, y son birras tres, hay que hacer una biopsia truco inmediatamente, no, hay que hacer seguimiento, con ecografía, cada seis meses, por dieciocho meses, yo creo que aquí, el efecto, es que generalmente, la ecografía mamaria, me tiene que diferenciar, si es una masa sólida, o quística, y generalmente, no puede ser un birra cero, yo sé que hay casos, pues que no vemos nada, mamografía birra cero, ecografía birra, pero eso no es lo que tiene que ser, una ecografía, siempre tiene que decirme, de que estamos hablando, un birras uno, dos, o si ya llega, pues a pasar el caso, pasamos a una resonancia, dentro de la simetría, de las microcalcificaciones amorfas, son birras tres, generalmente, y su seguimiento, es mamografía, cada seis meses, lo que les hable bien, de la simetría focal, siempre hay que pedir ecografía, y un corno de compresión, para ver si es tejido mamar, y con respecto a esta, pues siempre que hay una paciente, que tiene un quiste, con componente sólido, es un birras cuatro, y siempre necesita, una biopsia guiada por ecografía, muchas gracias.